El Sindicato de Enfermería de la Región vuelve a reiterar la necesidad de incorporar más enfermeras escolares en los centros tras la vuelta a las aulas y el aumento en la incidencia del virus. Una petición a la que se suma FAMPA Cartagena que además pide actuaciones en las aulas como medidores de CO2. Más profesores, actuaciones en las aulas y reforzar la figura del enfermero escolar son las peticiones que hace FAMPA Cartagena. Que se pongan medidas de contención y de prevención dentro de los centros escolares. Reivindicaciones a las que se suma el Sindicato de Enfermería de la Región. La figura de la enfermera escolar ha sido sin presenciar pero ahora más que nunca. Porque aseguran que los docentes no pueden seguir asumiendo las tareas de los sanitarios. Se le está exigiendo una responsabilidad todavía mayor como es la atención temprana de accidentes, problemas de salud puntuales, hasta la administración de medicación que pueden estar tomando los alumnos. La enfermería escolar se ha reforzado en el área 2 de Cartagena con una veintena de nuevos profesionales. Pero no está siendo suficiente tras crecer la incidencia del virus hasta un 20%. Ahora se está haciendo uso de ellos en los centros de salud. Entonces pedimos que estén más en los centros escolares y si en los centros de salud a través de atención primaria tienen que contratar más enfermeros pues que los contraten pero que no toquen los enfermeros escolares. Pero no es lo único que exigen. Piden actuaciones urgentes en las aulas. Los filtros EPA y los medidores de CO2 que desde el principio dijeron que lo iban a hacer en los colegios y no. Además de ampliar la distancia entre las mesas. No solo con el tema de la ventilación y las medidas que se han optado están funcionando. O el refuerzo de las plantillas de profesores. Medidas urgentes que piden se estudien cuanto antes. No entendemos que los departamentos responsables todavía no se hayan puesto manos a la obra. Para que los colegios sigan siendo espacios seguros. Gracias. 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 Gracias.